Música En esta canoa rancha que tu me mandaste traer Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver En esta canoa rancha que tu me mandaste traer Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver Música Música Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata, nos han pochado Música 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 Música